porque ya no se estorba la cara, además debería quitarme yo entera, la verdad es que no vale la pena que se me vea el hocico, entonces este ya, listo, 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 listo vámonos, digamos, yo creo que ya vamos con el titiretero, no? a ver para eso, no voy a hacer el uso porque no veo nada qué mono se ve, espera, espera se ve como en la pantalla se ve como se pasa bien ahí se verá bien ahí se sube un poquito se ve un poquito más es, es antillas by the way no sé qué pasa, ¿qué es eso? bueno, ahí está creo que ahí está no tengo ni idea no tengo ni idea por qué pero para mí tal vez si algo así voy a subir un poquito más para acá no sé en mi mente suena bien no sé, qué sé yo ahí está, ahí está vámonos vámonos hay un desgraciado vamos a notarlo ahora se ve abajo le lleva el champ a ver, primero este es que es que es que venga, venga 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 ahí está creo que ahí está bien ya ahí se queda a ver, poco más a ver a ver esto esto ya casi lo terminó ah bueno este lugar era para las máscaras ¿verdad? y aquí ¿a dónde? muy bonito ¿y aquí qué? ¿para dónde me voy? ¿para dónde o qué? ah ya lo vi uff no sé a ver no se vea nada bueno yo que no veo casi nada mi hermano ¿ya tú pretendías que no hubiera? que animal oye que mi cosquilla me hace esto lo puedo ayudar a ver es un regalo pero pero ¿por qué no puedo? ¿por qué? ¿o cómo? ¿qué? ¿no me va a pasar? ¿más? ¿pues ahora? quiero que ¿no me va a pasar? ¿no me va a pasar? ¿partings no? ah más es júpida baby victa ¿qué lo puedo pasar por aquí? baby baby victa Es que soy más fuerte No olviden que estoy súper poderoso ya Soy ya Boss 250 Ah, ya lo había visto yo ¡Ve, Victus! Ok ¡Anda! ¡Ve, Victus! Este, puerta por acá Bueno ¡Ve, Victus! Pareciera que esto es una mina donde están trabajando esta gente ¡Ve, Victus! ¿Ve, Victus? Venga Claro, pase por el Pase Salúdelo, beselo ¡Ve, Victus! ¡Ve, Pa! ¡Ja, Ja, Ja! 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 ¡Ja, Ja, 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 Ja! ¡Ja, Ja! ¡So me gusta! ¡Esto me gusta! ¡Ya! Me voy por acá No tenes de falta ¡Ve, Victus! Estoy imbécil, no me voy a dejar pasar Es tonto, es tontísimo No, no estoy dando Estoy dando, no estoy dando Este, aquí La verdad Mira, no sé como voy ahí No dije así Ah, ya lo he parado ¡Ve, Victus! ¡Ve, Victus! ¿Qué tarde? Yo pensé que... ¡Ve! ¡Ve, Victus! ¿No le puedo dar? ¡Ve, Victus! Dame Por aquí, por aquí Bien, llegamos Ahí está Míralo Pero... Ah, no, sí, está bien The blood of ages flows so sweet Come, drink from us Unlike the Mask of Disguise, this spell actually allows me to cast away the guise of death for a time Allowing me to walk among the living undisturbed The spell also provides a visage of nobility For there are many who would easily divulge more to those of highborn blood Okay No lo dice de... Sangre alta Eh... bueno Sangre noble... No, sé yo Bueno Bueno ¡Ja, ja, 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 ja´ ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja... a ver es que los quiero matar sinceramente no me interesa tenerlos ¿puedo? no, esperate lastima vámonos hay otro ¿verdad? ajajaja yo lo sabes o sea no lo veía bien pero yo lo veo, lo veo, lo veo tomala espérate, espérate que vengan juntos ¡vamos! y no hay nada ¡pucha! ¡que montón son! ¡ah! bueno ya llegamos ya me estaba volviendo y es que no se hagan los que están trabajando porque ni trabajando saben ¿no se atreve usted a tocarme? ¿no se atreve? voy a guardar aquí es muy sencillo bien y 50 20 son 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 Pido perdón Me equivoqué otro Ya Aquí no ha pasado nada Willendorf ¿Qué hago este? Mi poder es que se hablaba Con el botón era que se hablaba ¡Ah! Es que hay mucha sal Pero a ver Pero si tenía puesta la máscara ¿En qué momento? O sea Es que se ha quitado Nada que ver ¿Qué ha become De la luna de Willendorf ¿Quién nos va a proteger de un nemesis? Bueno Por ahí vengo Ok, vale, vale Ah ¿Eh? ¿Eh? Recuerda, extranjero Hay otro ataque de vampiro La noche Ni sin nada O sea Son puras estúpidas No pueden hablar Entramos acá ¿Qué? ¿Qué? ¡Hemos escuchado rumores de gran desastre en el norte! Ah, bien Quiero eso ¿Aquí qué? Nada Ok Usted no vio nada Ni sabe nada ¿Eh? Ah, que es de noche No va a ser de noche I've heard That an army From the north Is preparing To invade Is it true? Eso no puede signar Oh Aren't you The handsome one Ay Our king Is kind And fair What fortunate Citizens Are we Ok Nuestro rey Es Bondadoso Y No sé qué más Muy afortunado A ver qué pasa Yo soy Suai Ya fui aquí abajo Fui acá Me imagino que tengo que doblar Bueno Aquí arriba Vamos allá arriba a ver qué hay Sí, sí Vamos allá arriba a ver qué hay Tal vez hay ya Un pie solo escondido No me devuelvo y ya ¿Cuál es? No se pierde nada ¿Eh? Nada Ok Vale Perfecto Me voy Luna llena Qué bien Pero no voy a ir allá Porque no me da tiempo Sinceramente Pero considerando las cosas Yo creo que estamos muy bien Este A ver Hay más casas abajo Hay dos casas Que puedo ir Nada más Vamos a esta Entonces Esperen ¿Es de hacer una carnicería? No sé qué diabos es ¿Qué dice? No dicen nada No dicen nada Y no hay nada Bueno Vamos abajo Ahí ¿Dónde era? Ahora ya Que vería Está más pelado Que un calmo No me juegas Pues no se lo van Vamos por acá A ver ¿Qué tal? ¿Eso qué? ¿El rock? Ok Ah, ok Aquí hay un puente Vamos a ver ¿Qué tal? ¿Tuvieron checkpoint? Para yo decir Bueno, sí, sí Me sirve Ahí está la entrada Del rey ¿Qué más hay aquí? No sé Si vienen a ver Si hay cositas Pero no me parece Es que la otra Ah, bueno Aquí hay casitas Mira ¿Qué es esto? Hail stranger ¿Qué puedo obtener hoy? ¿Qué es esto? Me dice que quiere Que en que le atienda hoy No tiene ni tienda Estamos juntos Aquí hay otra Ok, vamos allá Vamos a ir revisando Una por una Antes de vernos Con el rey Ofgar Creo que se llama El rey No me acuerdo el nombre La gran librería De Willendorf Ficada Con tomas De trite De cuentas De historiadores De temas Que no pudieran Poder ser de interés A nadie Pero a ellos La gran librería De Willendorf Llena de Historias pomposas Que A nadie le interesaría Menos que sean ellos A ver No sé Lo interesante Bueno Es que yo creo Que la escritura Es muy diferente Verdad En el juego Esos son unos Jeroglíticos Rarísimos Que ni yo entendería Nada Pero ni Cuita El libro Habla de la birth De la cercle La cercle Servió Las pilas Protectoras De la poder Que da vida A la tierra De la muerte De una membra La cercle De la cercle De la cercle De una vez Hasta que las pilas De la ciladas De la cilada De una successor I came upon Another book Of interest Buried deep Amongst the Library It spoke of A small cult That existed In Nosgoth Ages past Wherever they Traveled Strange tales Of human Possession Would follow Little is known Of the god They worshipped Allí está dando Un indicio De que Adoraban Tal vez Algún dios Algo dijo Kane Se sabe muy poco Del dios Que adoraban Dicen que había Un culto Pero se sabe Muy poco Del dios Que probablemente Adoraban Yo vine por Acá Aquí no hago nada Yo me voy Pobre la maría Ay 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 Sin tu baño Y ardilla Ok carnicería No se ve nada En particular Una niña Desgraciado Creo que es momento De Matar Porque me he esclavos De esa gente Bueno Me conviene Porque me los comí Pero sé Mucho de eso De que Pucha Toda la vida Pararon Un cabrazo Extraño Usted sabe Que En los otros Soul River Bueno Legacy of Kane Kane ya no se vuelve A transformar En lobo Porque será Es más En el último juego O sea Si tiene el poder Así como Desvanecer Sin lobo Pero Ya no se ve Que se convierta El lobo ¿Por qué? Voy a revisar Todas las casas Bien Lleve la suave Ay era un bordel Excelente Me hacía falta En un Peque En un Mote A ver Para hacer Bordel Y solo una cama A ver Está muy mal Pensé que iba a ser Un lugar grande Bueno Seguro son de los De los pequeñitos Ok Vamos ahora A irme Ahora acá ¿Herrería? No 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 ya verdad demolé obviamente iba a ser cerrado ahí ok, la vez pasada yo bajé y fui por acá vamos a ir por la izquierda ahora yo estoy ahí, ok, vamos una taberna, creo sí, taberna hemos escuchado rumores de gran desgracia en el norte ¿lo ves, no? lo siento, pero ¿lo ves, no? y me largo tengo que coger todo lo que sea posible porque no sé ¿ahí dónde estamos? ok, vamos a... ahí no puedo bueno, ok, vamos a subir pues a bajar todo 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 me faltan casas por entrar bien, ven ya ves vamos, vamos vamos, vamos ven, vamos ¿está bajando? i 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 Señora, quita, ¿para qué me ataca? Yo no le iba a hacer nada, pero claro, usted tenía que venir a jugarme de muy salsa, ¿no? Lo siento mucho. Tenía que venirme aquí a jugar de muy... Este, a ver. Ok, me faltan estos dos de abajo y ya no se podemos hacer. Y lo dame de una vez. ¿Qué carga son? Eso es un crack. ¿Armería? A ver. Por lo menos que me encontré algo. ¿Qué es? Nada. Nada. Qué inutilidad. ¿Qué? Su hija, alguien que robó su alma, ¿sabes? Alguien le robó el alma a su hija, al rey. O sea, a la hija del rey. Vámonos. Creo que es por aquí. Habían dos, pero muchas de aquí a la derecha. O sea, no sé. Puede serme la que... Ok. Es desapercibido. Tatantan. Que no noten mi presencia. ¿Ves? ¿Ves? Ah, es que se activaba. ¿Ves? No estoy acá. Soy un noble. De momento que le pega a eso, yo creo, güey. No. Si los ataco a ellos, sí. Vamos. ¿Para dónde voy? Sí. No sé para dónde voy, pero... Para abrir la puerta... La... La delantera. Vale, vale, vale. ¿Soy yo o...? Espera. Bueno. Bueno, sigamos, sigamos. Espera. nega. cutámaros Let's go. Partir inútiles. Nos vemos. Let's go Intones inútiles Creo que ya Obvio Let's go Antes de entrar Quiero decir nada por acá Nada por acá No Hemos llegado Hemos llegado Ah Ok Hemos llegado Otmar Sí Hemos llegado He'll be in mourning He'll be in mourning for his kingdom soon And he'll mourn for you even sooner if you don't get out of my way And so I won my audience such as it was with Otmar He cared not for the invading armies from the north Only of the plight of his child A birthday present To celebrate her birthday I declared a contest Whoever created the finest doll in the realm would be granted a royal favor Hundreds of dolls were brought but the winner was obvious Elzevir the doll maker created a toy of such beauty that all were captivated by his name And all he would take in payment was a lock of her heir Soon after she became like this A lifeless puppet Whoever restores her to a former self shall have this kingdom Thus my hunt for the doll maker began Vale Eso fue lo que pasó Otmar está de luto No porque la hija se haya muerto Sino porque en el cumpleaños de su hija Él hizo un concurso Y es un concurso de que quisiera la mejor muñeca Otmar slumped on his throne like a rag doll His beard matted with tears of his own self-pity In my court he would have long since been usurped by one stronger But in Willendorf they worshipped him even in his weakness I wondered what Willendorf would do when Otmar's death finally arrived Ok, él hizo un concurso como yo les comenté Through whispers of the court I learned that the army of the last hope Willendorf's proud militia Was in no condition to fight the invading legions of the nemesis They were busy scouring the lands to the north In search of the doll maker and Otmar's daughter I also learned of a tunnel Which would take me rapidly from Willendorf To the suspected area Ah, ok, ese es el túnel Entonces, entonces aquí Sí, porque yo por donde, para donde voy ahora Tiene que ser aquí entonces Ok Ok, yo no quiero ¡嘉, yo no quiero ah bueno no me atacan ah no, mentira no sé si me atacaran si me lo quito ok, bueno hizo un concurso que quisiera la mejor muñeca él le otorgaba un regalo al ganador este señor muñequero que crea muñecas fue el que ganó el concurso y el rey le consiguió un favor o sea un regalo o lo que pidiera y este solo pidió un poco de pelo de la princesa y se fue y resulta que acontece que seguramente hizo alguna brujería o algo así y le robó el alma entonces el rey Otmar está tan teystone que hasta incluso dice que me da el reino entero con tal de que le salve a la hija la desesperación que tiene este mío ya sé si ya voy a quitar mi ya de la ya sé yo en el momento me lo quito ¡Veivictus! 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 No se ve por qué, no hay luz, pero ahora sí, ahora sí. Y aquí es una ruta secreta para ir donde el muñequero, bueno, donde el titiretero o como diablos le llame. No sé por dónde, cualquiera la dos, la dos. Pucha. Ok, ya he activado. Pucha. A la derecha. No podía pegar, pero bueno, aparentemente. Aquí. O por acá. Vámonos. Aquí no hay nada interesante. Y acá. Bueno, vamos a activar eso. Ah, bueno, hay dos. Ok. Sí, voy a grabar. Por algo está, ¿no? Si está para grabar es porque algo tiene que pasar. No hay nada interesante. No hay nada así. No hay nada así. Fuuuuh. Ok. Ya está bien. Ah bueno, por acá Ok, ¿salimos? ¡Hijo de Dios! Voy a hacer el fin de mantequilla Es que más Estas de la armadura roja Son legiones del Nemesis ¿Y por qué estamos ayudando al Ray Goff? Porque se supone en teoría Que el Ray Oxman Es el único Que nos puede ayudar a Nos puede ayudar a derrotar El ejército del Nemesis Se supone Espérate que más hay arriba Voy a ir arriba A ver si hay en una suquita No lo sabes Ves, ves que te dije yo Había algo ahí O sea, déjame Golpear No me dejan ni golpear No me dejan O sea, no me dejan hacer nada Los imbéciles No, no creo que pueda usarlo Es que no me dejan Es que no me dejaban Desgraciado El heart of darkness Venga 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 No, 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 no Me hacían mucha falta ¿Aquí a dónde? Ah, bueno, espérate, espérate No, ese no es Para abrir la puerta era Ese es uno Y vamos a por el otro ¿Aca? ¡Cucha! Es que no me deja Ahora vamos a por el otro Bueno, voy a aprovechar que están estos aquí ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué puede ser? Es que no me sirve así Ah, bueno, puedo usar el escudo Para no gastar así como que mucho Pero primero voy a usar el blood shower Ahora, vamos a usar el escudito Bueno, aunque voy a hacer ¡Ven! ¡Ven! ¿Ven varios? ¿Ese? ¿Pero le va a salir? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! No lo dices No lo dices Mira Se me van a venir otra vez Te quedan aquí un momento Voy a entrar Voy a entrar Son muchos A ver yo creo que la única Aquí la única respuesta es Esto, pero No solo esto Bueno También puede ser eso No, pero, pero Espérate, espérate Voy a cambiar eso Ese No, ese Espérate 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 Ay Me maten Tengo un corte Tienen demasiado Espérate Espérate El corazón Espérate 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 Pero este no era Hombre Ay señor Pero Es que de verdad De verdad Ya, ahora sí Ahora con eso ¿Puedo venir acá? Eh Hay de eso Es la única solución que tengo Bueno, voy a aprovechar el que tengo este Para matar los que están a poder ¡Ay! No, no hay, pues tranquilo a mí Bueno, vamos a ver esto No hay nada más aquí, ¿ah? ¿Y acá? ¡Ay! 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 Aquí hay más Sí, hay otro ahí No hay nada deprisa Vamos recuperándonos Vamos recuperándonos ¡Eh! 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 ¡Nada! ¿No hace nada? ¿No hace nada? ¿Qué fue? ¡No hace nada! ¿Eh? ¿Cómo se supone? ¡Ah! ¿No se supone que lo voy a abrir? ¿Ah? Pues... Y bueno Bueno, aquí no se ve Ya, ah, también A ver Ahí está ya Voy a usar... Y luego pariré más rápido ¡Puedo! ¡Puedo! ¿Qué diablos es esto? ¿Cómo hago para pasar? Invisible No sabía O sea... Totalmente... No me voy a morir No le voy a morir El corazón del ansiedad No me voy a morir Yo voy a morir por esa trampa ¿Cómo voy a morir? ¿Cómo voy a morir? ¿Eh? ¿Cómo voy a morir? ¿Cómo voy a morir? ¿Qué razón? ¿Cómo voy a morir? Vamos a cruzar Vamos apenas 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 Vamos Just in time Y aquí Vale, qué dicho No te puedo darme un respiro Por así decirlo ¡VeIN VICTORS! Perfecto Podemos Los cadenos No se puede. ¿Que va? ¿Que hago? Solo que hay una respuesta Ay, eso es mi hermano. No, que no, que no. Ya basta. Lo que pasa es que detrás de eso dura un montón usando el poder. Dura un milenio ahí, así. Pero, no sé. El poder de Grayskull, que se yo. De eso es una eternidad para... Venga. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ni la pena. Esta ni la pena. Stalbert. Ve. Ah, ve. ¿Ya no ves si hay algo aquí? Claro que lo hay. Claro que lo hay. Vamos a irme preparando por si clas. Voy a acumular todos los guardias que pueda Que no me agarren a patadas primero Un poco por acá Para ver dónde puede ir primero para ir aquí De poco a poco Y me sirve Vamos a ver dónde más Aquí está cerrado, vamos por acá Aquí, mira ahí algo aquí Gigi Aprovechamos Magnífico Estamos genial ¿Será que si yo me pongo traje? Voy a probar Me dejarán de perseguir Ok, aquí hay otra casita Parece que todo sale bien Ahora para acá señora Vámonos Ahora Nos vamos A ver Ya estoy por acá A ver Que estuviera aquí arriba Vamos aquí arriba Que es la última casita que me queda Así que me persiguen o muergan Por tan pepino La verdad La transformación La transformación Lo ves, ¿no? Hago el brinco Es poderoso Para aquí Peñantle ¿Qué es la cinta? Ahora quita de ti ¡Ve lit argán! Vamos progresando, vamos progresando, voy a ponerme eso, ¿verdad? ¿Escudito? Vamos a ver qué más hay por acá, vamos a ver cositas, es que quiero revisar qué cositas o qué, a ver, qué les dije, hay cositas, por acá, le hago la 360, ¿qué les dije yo, para allá, hay más cositas, esos los voy a matar, no sabe, muy bien, no, pero bueno, vamos a ver, 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 fuera de aquí, no estorben, ellos creyeron que podían venir aquí a hacer lo que se les dé la gana, no, así no son las dos varas, aquí. ¿Qué te pasa? Opa. ¿Esta estatua? Mira, señora estatua con la river. Gracias. Estaba muriendo ya. Ya tengo hambre. Vamos a ver qué hay más acá. ¿Qué hay? Voy a darme un paseíto a ver qué. Ay, me encierran. Me encierran y yo muero. Auxilio, auxilio. Creo que hay por acá. Algo me dice que puedo agarrar algo, ¿no? Ay, ese muera. Por Dios, ¿qué haces? A ver, que si hay algo. Si había algo. ¿Y al otro lado? Y no, que por aquí no puedo pasar, obviamente. Aquí por este lado. Obviamente. ¿Voy a ver por acá? No sé, ¿ví a ver? A ver. No, ahí más arriba no había nada. Pero, por a ver. Espérate, espérate, que ya voy a usar esto. Vírala, vírala, vírala. No, toma. ¡Vean! Todos ustedes huélganos. ¡No! Eso, eso. A ver, ¿por qué entonces? Uy, ¿dónde está este tibiritero, hermano? A ver, ya. Por Dios. Nunca voy a llegar. ¿Qué es esto? Y esto tiene que ser ¿Qué quieres? ¡Veivictas! ¿Qué es mujer? ¿Señor Pino? Buenas Me abrí Me abrí Me voy para abrir aquí No puedo Está cerrado Está cerrado No me dejan O tengo que matarlo para que se abra Probablemente No me dejan 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 Ya vengo Porque voy a traer mi almuerzo Y después Vuelvo No me dejan No me dejan No me dejan Gracias. 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 Degraciados. La música deberían darle un gotic a la canción. La mejor canción. Vamos primero por acá. OK. Entonces por acá. Ya decía yo. ¿Era por aquí? ¿Qué me va a salir? Bueno, mientras me salgan los títeres Solamente Espérate, espérate Espérate que me dé Pero, ¡acomódese! Mira, 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 mira Ay, Dios mío, bendito Claro que No siento como que se escucha bien Bueno, ya, a darle A darle a los muñecos Ok, ya me acuerdo Espera un momento ¿Aquí qué hay? ¡Quilo! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! Voy a ir aquí a ver qué hay Desplote Bueno, vámonos Es que no hay nada interesante Solo cadáver, ¿no? Oh, no, no, no No ¡Ah! ¡No puedo. No, no puedo. Ok, voy a ir. ¡Oh, no puedo. No puedo ver si. Ah, bueno, podía dar la vuelta. Ah, vale, vale. Ah, gracias, tenía hambre. ¿A dónde o qué o...? Me voy. Mantequilla, mantequilla. Ay, ay. El muñeco. Dios, es que apunté para otro lado. Tal vez soy bestia. Es que soy bestia. O sea, en realidad no es complicado, pero es que me agarran las copias. Y ahora, para otro lado. Gracias por ver el video. 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 Vale, ya vamos. Le quería... Le voy más por acá. Pero ahora se ve sencillo y fácil. No sé si de diabólicos. A ver. Míralo, míralo, ¿dónde está escondido? Míralo, míralo. Estúpido. Le voy a... Ponerme visible. no me puede pasar ¿y aquí qué? ah, bueno, ya lo cogí, tómala in your face, in your face lleve la suave hostia, hostia, peluda ¿dónde? vive hijo, ¿y aquí cómo hago? me voy a cambiar qué chistes a ver o se, yo cambio por esto el ojo, el ojo, el ojo, el ojo no cambio por aquí tengo un ojo con la persona del ojo no, 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 no hay, 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 hay El oso, el oso, el oso. ¡Ve, Victus! A ver, me lo busqué porque no sabía que el oso malo estaba ahí. Es que no veo ni. Me lo busqué porque no vi el oso yo. ¡Ve, Victus! Bueno, creo que ya. Creo que ya. No sé qué me espera al otro lado. Pero creo que debo prepararme. A lo que viene. ¿Cómo hago pared ahí? Obviamente. Para hoy. Pero me mató de un solo. Yo, 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 yo. Me, 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 me hizo un Finishing. A ver. O así. O así. O sea, me, 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 me mató y nada más. No sé, me, 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 me me mató. y son ¡finish him! ¡animal y teenager! este aquí, esperate tengo que tener un poquito cuidado porque acá no ataque acá, no ataque acá porque hay paja y no veas que hace un burumpum ahí otra vez que pereza me estás aburriendo brinca ehhh termina, termina eso hijo, hijo como la flor, hay que irse pero... no, ese no ehhh que sí pues sí tengo ahí no 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 está oscuro, está oscuro no me gusta no se ve nada odio cuando está oscuro eso eso, eso eso sí me gusta ve una cosa este lleva acá y este donde lleva acá o sea, si no tiene sentido que vaya arriba y aquí que hay no 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 o sea, que tengo que abrir esa puerta o no no tiene nada que ver no es que no sé a ver que vuelve la... hay algo aquí este hay que... ah era por aquí a bestia viéndome para otro lado qué linda, no? elzevir i have come for the soul so Otmar sent you to kill me, eh? i can smell him on ya or is that the stench of the grave? ok vamonos creo que hay que protegernos primero que todo no dole maker i have no time for these games the soul is mine i earned it Otmar gave it to me then you shall earn it with blood you shall not have it mine, mine, mine oh well i love i was lucky to have made tomala what an odd little man now to find the soul toma a la gabe se que quede va a hacerme la loca si no lo vi tan 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 ahi esta la alma elzevir emprisoned the girl's soul in a small fabric doll the old man's intentions i shall never es inmortal el oso vámonos va a perder el tiempo usted imbécil me voy va voy por aquí ah bueno este estaba cerrado ah ok vale vale voy a grabar aquí uno nunca sabe uno nunca sabe para quien trabaja un mes en tiempo de juego me ha llevado un mes hacer toda la misión lo general y el me ha llevado a la quinta y no de esto y se lo general Y ya los muñecos no funcionan, mire, mire. Ya no sirve. Ah, bueno, sí, sí sirve. Es que el otro estaba ahí, parado y no hacía nada. Quiero ir por arriba la vez pasada. ¿Por dónde era? Por acá. Quiero ver qué hay. ¿Aparte de esto o qué hay? ¿Qué hay que hay? Ah, ¿esto qué es? ¿Qué es este lugar? Nada. Pues, no sé, no entendí. Lo que se puede dar la vuelta, que es súpido. No sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, tengo algo. No puede ir, no sé, no sé. Algo, algo, algo. Oh, es ok. Oh, oh, oh. Anda. No todo estuvo mal. Así que no hay nada más. Yo vine por acá. Aquí que hay. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. O sea, tendría que devolverme por dónde vino, no sé, ¿qué fue? Pero ni siquiera vi nada. Bueno, vamos a irme un nuevo para viajar más rápido. Vamos a irme por acá, vamos a aprovechar para irme más así como puf, 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 pa, 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 rápido. Bueno, aquí espera, aquí está el directo, ok. Ni me detengo, ay, 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 ayuda, ayuda. Aquí, pum, 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 por abajo, tómala. Bueno, bloqueo, bloqueo, acá, ole, ole, fácil, muy fácil. Y ahora, ¿cómo era qué? A ver. Incluso me podía tener que transportar, pero ya llegué, no me importa. ¿Y dónde era? Yo salí, ¿por dónde era? ¿Aquí adentro? ¿Por dónde era? ¿Por aquí abajo? No. ¿No me acuerdo? ¿Era aquí? No, no, no era aquí. Era dando la vuelta. ¿Es que no me acuerdo? ¿Era por aquí? Ah, sí, era por aquí. Era por aquí. ¿Es que no me acuerdo? O sea, toda vezí totalmente perdida. Ahora aquí. Uy, eso sí A ver Gracias A ver, me sirvió ¿Por dónde? Pum, 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 pum A ver, y yo salí aquí, ¿para qué? ¿Es por ahí? Ay, señor Voy a estar por donde voy Corre, corre Corre De aquí vine yo, es que no me acuerdo de nada Oiga, y acabo de pasar por aquí No te digo No me acuerdo de nada ¿Qué es aquí? Qué tristeza, que no moría la mía Es que prácticamente no me acordaba de nada Yo creo que ya Sí Pucha Venir ahí encima mío Ah, mira, mira, mira Eso no era bien Ni sé qué cogí Pero algo interesante Tengo que ver, sí Por aquí Ay, 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 ¿qué cagamos? Sí me voy A ver, aquí yo podía aprovechar De la buena caridad del rey Si me lo permite Aprovecho a esta sangre Pero claro Pero para cambiar Y succionar Todo lo que se me ponga en frente Tómala Tómala Es que todo se supone ¿Qué era este rey? Y arriba hay más Estoy segura que arriba había más Ah, no Bueno Qué delicia Un manjar Mis felicitaciones al chef del rey Por ese manjar Déjenme Ay, me atraparon A ver Ay, no Ok Me tengo que matar ¿No me van a pasar? Quítese Ahí está Ya llegué Ahí está Vaya púchica Pero es que No me dejan Pero ni respirar Venga, señor rey I entered the court With the dollmaker's head In one hand And the doll Containing the girl's soul In the other I placed them both Before the king And watched his eyes Catch fire With the doll In their possession The court's sorcerers Could restore His daughter's soul I do not know That I can thank you Enough, warrior My kingdom Is but a small price To pay For my daughter's life Willendorf Is yours If you wish it It is not your kingdom I desire But your army, Otmar I require troops To vanquish the horde That descends upon us From the north Very well Courtiers Fetch me my armor And mace There is war To be waged Nos vamos para la guerra Contra la legión La scourge de Nosgoth Is upon us Friends We shall die today As heroes Lest we live tomorrow As slaves Ready thine arms For Nosgoth In the distance I saw the nemesis armies March forward A black tide That would soon Wash over The armies of the hope 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 Gracias. 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 Gente, ya voy. Estaba... terminando de almorzar. No... yo quería que se me enfriara la comida ¿me explico? ¿me explico o no me explico? pero ya terminé de parar a lavar los platos y aquí estoy lo vacilón es que después de almorzar a mí me da ganas de me da ganas de dormir pero ahí tengo yo tengo preparada ahí tengo mi bebidita cualquier cosa ágale, ágale ágale, ágale bien, bien si lo maten ustedes, si, si maten ojo, ojo, ojo yo nada más subo yo no sé ni pa' dónde voy mira, 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 mira me parece que vamos bien, ¿no? todo señala que vamos bien el rey, el rey, el rey el rey, el rey y el rey, el rey, el rey, el rey y el rey, el rey, el rey, el rey se murió yo miré mientras los seguidores de los armes de la esperanza han salido a la seguridad de la floresta la batalla había decidido su victor el rey 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 ok y ahora qué ah la pucha mira, 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 mira mira, 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 mira se supone que tengo que hacer ahora hemos perdido la batalla oh my god ay, ¿dónde estoy? ni siquiera sé dónde estoy ok eh oh dios son muchos, son muchos ay! 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 por acá escucha, no veo los picos oh Oh, oh! ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? De una vez la batalla fue desaparecida, donde la tierra fue cagada con sangre y ropa, había gris de gris, donde el caos ha reingido solo momentos antes de que este calma prevalecieron. Alas, parecía que me había abandonado aquí. El dispositivo de streaming de tiempo se quedó en piezas en mis pies. ¿Por qué tienen demasiados? ¿Y eso qué? ¿Puedes permitir que este mal continúe? ¡No! ¿Puedes terminar la maldición? ¡Incredirnos! ¿Crees? ¡Sí! ¡Entonces me envíe a tu rey para que te preparara para la onzalda! Instigando a la gente para que maten a los vampiros. ¿Y puedo ir por aquí? No sé. Vamos a ir. A grabar. ¡Mmm! ¡Vamos! 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 Parece genial. Viajé al pasado, creo que fue A. Sí. Viajé al pasado. Pero sinceramente no podíamos derrotar a A. Pues al ejército B Está todo bonito No nos podíamos derrotar Así como al ejército de Némesis Porque era muy poderoso Entonces Viajamos al pasado Ya quien sabe El oráculo es móvil Y que ocasionó que se creara El ejército de Némesis Así No hay nada interesante acá Pero su Hombra me alcanza Como una Función divina Porque todo esto estaba desbaratado Y llenó el ejército de Némesis Acá Por acá Ya Le falta Del otro lado Bueno y mi máscara Que dicen El ciudadano Ay, nuestro rey es Es muy gentil y honesto ¿Qué ciudadanos somos? ¿Cuándo podemos vivir en paz? ¿Cuándo se van a ir a los vampiros? Están llorando y mariquiando Están llorando y mariquiando Que por qué Los vampiros no se van Bien, no sé si hay más Hay otro más allá abajo Y otro más allá abajo No lo siento Pero creo que déjame ver Todas las cosas Aquí Para grabar Pero no Y otra más abajo Yo vine de arriba Sí, yo vine de arriba Sí, yo vine de arriba Pero su sombra me ha cansado Como una manita La letra Bueno, sigamos Lo echamos aquí, ¿no? No, no me acuerdo Es que yo de verdad Tengo una memoria De Dory Bajemos entonces Que con eso No, no No, no No, no No, no No, no No, no Ainel supported ¡Mentira! Yo vine por acá, es que soy bestia. Yo he jurado que había venido. Bueno, let's pick one. Ve, aquí apenas están construyendo la estatua. Ah, so it seemed I was in the land of William the Just, fifty years before the battle I had just escaped would take place. No sé si me reconocerán, si me reconocen. No sé si me equivoco. No sé si me equivoco. Voy a hacerlo, pero es más rápido. De aquí... Sería solamente... Bueno, aquí hay otro. Acá... Ahí está. No hay nada. Perfecto. No hay nada. Perfecto. A ver, aquí más. No hay nada Perfecto Estamos 50 años antes de la guerra Que tuvimos Con la legión Toma Siga durmiendo Siga durmiendo Camarón que se duerme Piedras trae Se lo dije Y allí Se supone que toque... Aquí Vámonos a buscar a William, el causante de toda esta desgracia Lo vamos a matar Ya con William muerto No existirá el némesis Ah, inteligente, ¿no? No existirá el némesis Hola Vevictus ¡Veivictus! ¿Para dónde? Ok, espérate, espérate Dime por acá ¡Veivictus! Uno por uno ¡Veivictus! ¡Veivictus! Una pereza pelear con estos bichos, la verdad Una pereza Una pereza que no te imaginas hermano ¡Veivictus! 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 ¡Dios! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Dios mío! Esto está duro, espérate ¡Está ok! ¡No importa! ¡No importa! ¡Mata! Ok. Me lo escondería pero no puedo. Ve acá. Opa, opa. Viene aquí. Me fue ya. Ya sé qué pasa. No hace nada. 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 No sé por qué en mi cabeza. Antes de que se me vaya. No hace nada. No hace nada. T cylinders. No hace nada. que se vaya adelante esperate mapa bueno voy a irme por aca ya que me voy por aca no se vale vale se han absorbado hombre no me dejan ver se los juro que no me dejaba ay 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 quiero mucha a 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 Ah, sí, el vampiro, Mobius me dijo que te vayas. Espérate, espérate, espérate. Voy a usar primero los tuyos. Ah, bueno. Perfecto, sí, tienes razón. Cuando tengo razón, tienes razón. Cuando tengo... Y tu sangre, first of all. Bien. Y después vamos uno a uno. Está bueno. Tranquilo, papi, tranquilo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Voy a aumentarme un poco la vida. Ahora, voy a poner escudo. Y empezamos lo bueno. Venga. ¿Te crees que es el único que tienes olvidado, papi? No. Ah, no olvídate. ¡No! No! 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 Escaja. ahora me la quito cualquiera eso vamos a lo mismo si, si, si el K no se lo el S eso vibra ok, pero se lo tiene todo no se lo deman no 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 es el The Heart of Darkness ¿Qué es el himno? El corazón de la oscuridad Necesito De vida No, esto no Este espeldo me permite De enslave Flamesword 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 Eh voy Agra si ya ¿qué quiero hacer? ah ya ya me schwierig ahora vengo aquí este main es duro eso pi иде歸 tranquilo es que el hombre no aguanta nada ahhhh Voy a subirme un poco la vida Cambié la rima Bien, ya era hora Vea que la espada se quebró Vea esa espada rota Esa espada rota Fue puesta en la catedral Que la vemos con Sol River 2 Está como Porque Guillermo el Justo tiene una tumba En la catedral Bueno, en la fortaleza de los Arafán Y está la Sol River Que luego Raziel Bueno, ya más adelante La une cuando la toca Cuando está hablando con Kane Ok, ahora voy al De donde venía Matamos a Lleguemos al Burco Noticias de los ejércitos de Nemesis Y también Y también Por retirar Pero lo que no contaba Kane Es que Mobius había planeado Todo esto No, contaban con Mías Todas las cosas Ya había planeado Todo esto Ves Ves, carávez Ves Ves Tiempo más grande Se ve como que está soleado Pero está oscuro Las nubes Pero oscuro Como si se fuera a venir Un ajo Acero Que caen Sapos y Runners Ay, ay, ay Y aquí queda Nada A ver No vale ni la pena Quedarse Yo me voy O mala No vea como Absorbe Espérate Espérate Que asustas Ay Estás Estás Controlando Te estás Descontrolando Flamesword Voy a Cambiarla Y Voy a No, esta no era Pero Era Este No 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 Pero si esa bola no la toco todavía No 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 Ahora si Ahora es patético ¿Y por donde? Por aquí arriba No, por acá Digo yo creo por acá No ¿No? Eh, ufff Ufff ¿Vale? Oh, que pereza hermano Que pereza brother No 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 Y Ok Ah, bueno, sí, es verdad. Lo hago aquí. Reserva, pero... Sí, 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 sí. Ya, 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 ya. Ya a entender. ¿Me está de hueco? Yo no había venido aquí. Espera, espera, que quiero... André. No me acuerdo de haber venido yo por acá. Ah. Mira vos. Ah, bestia. Mira vos. Alguien está aquí. Losers. Ok, ¿por dónde? Por... no. ¿Por dónde? No. Es que no, por aquí no. Por acá. Gracias. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Por acá. No, no. No, no. No, no. Opa, 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 opa. ¡Opa, opa, 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 opa! Víganos. Yo soy de casualidad, de casualidad, de casualidad. Que no me han tocado. ¿Allá habla? Yo soy. No, yo soy. Gracias. Espérate. Espérate. Agarro. Luz. ¡Oscuridad! 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 ¡Oscuridad y luz! ¡Eso! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video. I found myself once more in the Nosgoth I knew. The carnage from battle was gone. Yet there was something amiss. From the distance, I heard cries. And a breeze from the south carried with it the faint odor of vampire blood. Volvimos otra vez a donde pertenecemos, pero dice que esta vez es muy extraño. ¿Por donde? A ver. Me sirve. Siento, pero. ¿Sabes que me dejó alimentar? Miren. voy a sentir así muy bien de edad by my hand the people of the land were consumed by a hunger all their own for vampire blood exactamente ya les explico qué fue lo que pasó ya les explico lo que acaba de pasar ya les explico lo que acaba de acontecer i make no pretense to justify my killing yet these vampire hunters would cloak their bloodlust beneath a veil of righteousness hypocrites they would make themselves judge and jury very well then let us see how they take to my role as executioner no no it's not up to you yes ¡Ah! 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 ¿Están bien? ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué horror?! ¡Ah! Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Para! 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 ¡Uh! Eso me gusta... ¡Eso me gusta! ¡Eso también me gusta! ¡Eso también! Si viene, si viene pelea, si viene pelea, ya lo presento, lo presento si puedo ver, gracias. No, 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 no. Y dejamos destruirlos todos, él es el último, destruyela. ¡Ajá! Soy el último que queda, el último vampiro, imagínate. Ok. Mira ahí, paisanos. Relax, ok. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Se viene, se viene Luchita, se viene Luchita, a ver, a ver, a ver, pues en case, no creo, pero bueno. Antes que nada, vamos a poner luces. O a ver, espera. Pájese ahí, desgraciado. ¿Y ahora qué? Como lo derrota. Ah, ok. Desaparece el muérgano. Venga. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Pájese. Además, esto es sencillo. Ay, ¿qué hice? Es muy sencillo. La verdad es que sí me tirqué. Necesito cambiar el poder. Voy a comenzar tirando rayitos, incluso yo lo voy a tirar rayitos. Energy Bolt. Eso. Eso, eso. Es momento. Ahora llego. Ah. Ey. Acá sin nada. Es. Eso, eso supone que lo tengo. Recuérdense. No. 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 Haciendo un ataque No, no, es más, no, no hace falta Ahora que me acuerdo No hace falta Tire, tire más Inútil A ver, te más Vamos acá Lo que está haciendo es No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Y si le doy esto? No, no creo. ¿Se supone que toca hacer? Ahí está. Venga. Venga. Me fue. Es un minuto, pero de eso... ...y ya está. ...y ya está. ...y ya está. No, no me doble. No, no me doble. Esa no me doble. No, no me doble. No, no me doble. No, no me doble. No, no me doble. A ver, tira, tira. Tira el desgraciado, mira. No, no me doble. No, no me doble. Voy a morir. Bien. No deja de trasladarse. Mira, 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 mira. Dios. Dios. El corazón de la oscuridad. Es que me da pereza. Bueno, voy a salir arriba. Está bien. Es que me da pereza. No, no. Ah, bueno, pero podría... A ver... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Vamos! ¿Alguien más? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Alguien más? ¡Vamos! 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 I knew that Mobius' Hourglass was the focus of his time-streaming magic. Farewell, sorcerer. The sands of time have ceased to flow for you. Well done, Cain! Mobius did so love playing the trickster's part. His guise as the Oracle served his schemes well. Piddy, con todos sus planos, ha fallado a planar por ti. Ven a mí, mi novia, hijo. Hace hasta las pilas. El escenario está set para el gran final. ¡Vas a tener tu venganza! Ok, voy a explicarle lo que acaba de pasar. Miran, no me siquiera me había puesto... Bueno, no importa. Vale. Nuestro objetivo era deshacernos de la legión de Némesis, ¿verdad? Ahora, fallamos incluso con el ejército de Othmar. No fue suficiente. Nos morimos todos. Entonces, yo para salvarme, viaje al pasado. 50 años al pasado. Pero esto fue orquestrado por Mobius. Entonces, como Mobius sabía, porque usted sabe que Mobius es el dueño del pilar del tiempo, él puede viajar en el futuro y en el presente y pasado, resulte que él sabía que yo me iba a devolver 50 años antes para deshacerme del ejército de la legión. El líder era Guillermo Justo. Entonces, para yo deshacerme del ejército de la legión, tenía que derrotar 50 años atrás a Guillermo Justo. ¿Qué pasa? Que Mobius advirtió a Guillermo Justo cuando era joven. Bueno, lo estuvo envenenando con cosas de que mira, va a venir un vampiro y te va a matar la la la. Toma, está River. Así como diciendo, toma gratuitamente, ¿verdad? Ahí, cuando nosotros matamos a Guillermo Justo, cuando peleamos con él, se crea la primera convergencia River. La primera paradoja. ¿Ok? Porque ahí ya estamos cambiando el tiempo. Matamos a Guillermo Justo. ¿Ok? Y uno dice, bueno, pum, pum, se acabó, ya, nos devolvemos a casa. No. Porque Mobius tiene un odio tan grande contra los vampiros que él, el objetivo de él siempre ha sido desde el inicio en deshacerse de los vampiros. Entonces, con Guillermo Justo, con Guillermo Justo, muerto, cuando nos devolviéramos al tiempo que pertenecíamos, iba a haber una cacería feroz contra los vampiros ahora. Porque ahora dicen, por culpa de los vampiros, es que nosotros estamos como estamos, incluso mataron a Guillermo Justo. ¿Ves? Entonces, ese era el plan de Mobius. Incitar a la gente, a las masas, a todo, a decir, mira, los vampiros son diabólicos, malos, etcétera, etcétera, y por eso estamos como estamos, miren, mataron a Guillermo Justo, que era un buen hombre, y la 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 la. Y por eso estamos acá. Entonces, nosotros nos deshacemos de las hordas que nos querían matar, nos deshicimos de Mobius para el pilar del tiempo y vamos a ver cómo resulta todo al final. Al final, la vida sigue igual. Aquí no me da vida. No, 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 El Círculo existe para nosotros, nosotros no existimos para ello. Nuestros poderes salvar o derrotar Nozgoth a nuestra whim. Stand with us, Mortanius. Or die. Then I shall die. Oh, oh. Qué pelea más épica. Oh, my God. Seguida, ¿no? Seguida, ¿no? No, no, no. If the circle is to be destroyed, you have to die as well, Necromancer. I admire your cunning, but you will not escape your fate. No, I will embrace it. But my death will leave one more to take Prince Ling. Finish me. No dejan ni subir. Voy a usar el poder que me transfiere el poder de Grayskull. Un beso. Save the masses. May��xtas. Maybuxtas. May��xtas. Maybuxtas. They come. Me lo voy a renguir. ¿Pensá que se hizo? ¿Qué se hizo? Ahí está. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Que no lo veo. No te veo. No lo veo y no lo creo. No te veo. No te veo. Ah, ya lo vi, ya lo vi. La otra vez arriba. Es que no se veía. Ya, ahora sí, segunda parte. Vamos. No te veo. Uh oh. No te veo. 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 Voy a... ¡Suscríbete al canal! 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 y él ese era uno de los pilares no prácter se volvió loco y todo se desviruló entonces mortemius creyendo que iba a salvar un nosgo de la locura no prácter fue y mató a que transformándolo en lo que es la bestia que bueno en el vampiro que es entiendo lo transformó y mató a todos los del círculo pensando que iba a salvar a nosgo verdad pero o sea la jugada no le salió como era ustedes vieron que este mortemius se transformó como un demonio sí porque él estaba poseído por los hilding esto estaba todo planeado por los hilding para que se destruyeran los pilares no sé si me capiche entonces aquí donde pasa la corrupción de los pilares a partir de aquí que por cierto esa decisión la vemos tomada en negación defiance al final que kane no salva nosgo es más ariel también se decepciona porque ariel pensaba que kane como último que quedaba que era de los pilares se iba a o sea esta ingenua pensó que kane iba a decir ay si yo me maté ploma ni a pa no no kane no iba a ser semejante estupidez entonces no se sacrificó por los pilares y decidió tomar el control y ustedes vieron que los pilares se corrompieron y hizo el trono kane ahí como se ve ya en el sol river donde ya ya empieza ya la historia de sol river que kane pasan los años se vuelve como casi un dios entre los humanos se crea a los hijos de él todos los hermanos de graciel y ahí empieza toda la historia pero todo esto todo esto todo esto es planeado por los hilding para ellos poder salir del mundo demoníaco eso es todo entonces ahí termina la historia y gente yo ya cumplí cumplido yo ya me lavo las manitas este hemos cumplido ya con este juegazo de blue domenilegas de kane un poco más